¡Lore! Por temas muy generales, hablaremos de Sabazún, la reina poseída, lo que está tramando y también sobre Nocris, Chol y lo que está ocurriendo con ellos también en el universo de Destiny. Básicamente se están preparando para la llegada de la oscuridad, han formado un pacto y creo que este episodio os va a molar bastante. Así que tomad asiento, ponedos cómodos y a por algo de picar, llamad a vuestros colegas, los del curro, los panas, los pasos de la family, pónganse bien cómodos mi gente y vamos a comenzar con el vídeo. Este capítulo de Lore trata sobre el encuentro de Nocris con Sabazún y el plan que están formando para la llegada de la oscuridad. Comienza y dice El sacerdote supremo se arrodilló frente a su dios Marchito, atrapado en la ambivalencia de la ideología fragmentada y con su fe, reemplazada por la realidad del fracaso de Chol. No había sabiduría o ritual devaluado, enterrado en tomos decrépitos, que pudiese restaurar lo que había perdido, y no quería intentar algo así. La desilusión arrasó con todo, la voluntad de miles, silenciado por luz y código. Él lo había llamado un acto de herejía antes, cuando la verdad no había sido desvelada. Los dioses no existen, solo existen las cadenas y quienes están a sus extremos. Nocris había sido el ignorante que miraba directamente al sol. ¿Qué es la divinidad si no un astro cegador? Una estatua que se puede ser empujada y que podría galvanizar a las masas que se lamentan y buscan poder en la muerte de lo que es antiguo. Dioses abatidos por peones, echados abajo y enterrados en el lodo. Nocris salió a la deriva del invierno en el polo norte de Marte. No tenía la fuerza suficiente para hacer levantar lo que quedaba congelado bajo la superficie. Cerró sus ojos y exploró los rincones más recónditos de la existencia con su mente para buscar restos del poder de Chol. Pero lo único que logró fue que los meses de indiferencia y aislamiento denegasen su comunión. Mediante su exploración, entendió que Chol estaba vivo, enterrado y olvidado en la corteza de otro mundo. Había llegado a sentir los límites de la confirmación con su antiguo dios, pero lo sintió retroceder, apático y listo para romper el lazo. Nocris, debilitado e incapaz de cumplir con su propósito, fue abandonado. El gusano deseaba ser blandido por otro, llenar sus manos con poder a cambio de esclavitud voluntaria en las entrañas de Io. A pesar de los numerosos rastros de la influencia de Chol en Marte, ninguno le serviría más que el trozo de cuero de gusano que apretó con sus garras. Aunque no podía producir la cantidad de muertes requerida para saciar su apetito y forzar cambios paracausales, conocía a quienes podían provocar la violencia necesaria. Empezó a fraguar un plan en su mente, inspirándose de susurros provenientes de las profundidades que no había explorado durante años. Había sujetado el trozo de los restos de Chol por tanto tiempo que éste había agrietado el recubrimiento de huesos de su mano. Con él, planeaba abrir a la fuerza lo que siempre le había ocultado la lógica de la espada. Quería crear su propio portal ascendente con las legiones de cadáveres de su estirpe reanimada. Lo rodearon fieles lacayos fétidos, con la quitina podrida bajo la escarcha, y esperaban el ritual. Su nueva carne era fuego del alma ardiente. Recurrió a las profundidades y dejó que los lazos escondidos colgados en la muda de Chol guiasen su voluntad hasta que pudo moldear la realidad de su alrededor. La carne estaba puesta. Esperaban encontrar agentes del cielo. Así que llegaron con furia y con el ímpetu de la muerte. Hicieron aquello para lo que fueron construidos. Obsequiosos y opresivos no conocían otra forma de hacer las cosas más que purgar su camino de todo lo que se opusiera a su impresionante luz. Su justificada matanza dio acogida a la transición de Nocris. Y su trampa llamó la atención de los ojos vigilantes del trono poseído. Los vasallos del cielo invadieron las profundidades penumbrales como lo habían hecho tantas veces antes. El miedo que les generaba la resurrección de Chol alimentó su fervor como fierros al rojo vivo en su espalda. Era un miedo que él había manipulado a su conveniencia. Su muerte era una ofrenda que selló el conjuro y creó un diminuto agujero a través del cual su alma podría escurrirse dentro del plano ascendente. Pero había una jugadora más antigua y más astuta quien se había fijado en su ingenio. Esta redirigió a Nocris hacia su destino, hacia las costas de su corte. Cuando se le aclaró la visión, sus ojos se esforzaron por ver a la reina poseída, que estaba recubierta por el resplandor de la medianoche del horizonte de sucesos. Un trono de singularidad desfiguró el espacio frente a él. La reina de las mentiras, cubierta de distorsión y espejismos gravitacionales, se sentó en su incalculable profundidad. Su voz era una discordia desplazada al rojo y lo rodeaba. Su presencia era el reino mismo, sin límites y con ansias de tomar. Creo que podrían referirse a poseer y que lo han traducido mal, no estoy seguro, pero continúa y dice. Sabazún pronunció sus palabras, dijo. Deshonrador de pactos, aquí hay un hereje. ¿Qué rechazo tiene que darse aún como para que vuelvas a mí? Nocris dice. Alimenté al gusano y aún así fracasó, dijo. Nocris miró directamente al punto de espacio vacío cuya forma colapsaba y se reformaba continuamente. Él casi no podía determinar su silueta dentro de la deformación. Fracasar es su naturaleza. La voz de Sabazún tenía una nota curiosidad. Aunque no debido a tus métodos eficaces. Nocris tensó la carne de su rostro hacia atrás y mostró una sonrisa esquelética. La espada no posee verdad. Los gusanos son dioses de ambiciones débiles y soberanos en bastos vacíos. Sus palabras valientes en este lugar. ¿Crees que no observan? Nocris entonces inclinó la cabeza por primera vez desde que había llegado al lugar. La reina astuta. No tienes la misma ambición unidimensional de mi padre ni la sed de gloria de mi hermano. ¿Deseas servirme? Pregunta Sabazún. La delgada imagen vibró dentro del brillo creciente. Mi vida fue usada por la servidumbre a aquellos que me desecharon. Nuestra sangre es todo lo que queda del antiguo pacto. Dice Nocris. Entonces, seámonos útiles el uno al otro. Dijo Sabazún. Nocris levantó su mirada. ¿Cómo podría serle útil a un dios? Pregunta. No hay dioses, dijo Sabazún. Él asintió. Así ha sido siempre. La voz de Sabazún convergió en él desde todos los ángulos. Tú, un usurpador, el primer eslabón en el extremo de la cadena. Nocris dice, actuar como distracción o esperar ser sacrificado. La voz de Nocris se desplomó con desilusión. No, como una espina. Has evitado las profundidades mediante sacramentos prohibidos. Y por eso, debes continuar. Las profundidades me temen, de la misma forma que te temíamos. La ignorancia retiene. El conocimiento usurpa. Así es, como tienes un propósito en mi corte. Los hombros del sacerdote supremo se enderezaron. ¿Me temías? Pregunta. Hace un tiempo. Las intenciones eran más precisas. Ahora veo tu valor. Como debíamos haberlo visto antes. A quienes te renegaron, cegados por la espada, déjalos desprenderse, como los granos se desprenden de la hoz. ¿Yo soy el instrumento? Pregunta Nocris. Eres el mecanismo mediante el cual desgarraremos su cadena. Las palabras de Sabazún llenaron su mente con promesas doradas. Enséñame tu necromancia, usurpador de los métodos establecidos, para que podamos trascender juntos la lógica que como un ancla nos arrastra a las profundidades. Sé la hoja que disperse los trozos de su gran juego en la totalidad del cosmos. De la misma forma que Chol lo hizo con mi corazón, dijo Nocris, ofrezco un trato. Conocimiento a cambio de conocimiento. Déjame ver el talento de la mente onírica y te enseñaré lo que pides. ¿Una apuesta rebelde en medio de oleadas de oscuridad? Está hecho. Con mi sello, renacida y hecha a mi imagen, nuestra apuesta pondrá en marcha nuevos inicios. Nocris dice, ¿los maestros se reúnen aquí? Las palabras de Nocris estaban llenas de preocupación. ¿Vamos a actuar contra ellos? No de forma directa. La llegada es inminente. Una sombra se comunicará y anunciará su presencia. Debo ocultar mi conexión, dice Nocris. Donde el cielo se encuentra con las profundidades, debe ser la pantalla que siembra disonancia. Y para ello, caminaremos sin los obstáculos de las inclinaciones parasíticas de aquellos que se creen poderosos. Nocris entendió la estrategia. La voluntad de muchos en nuestras manos ya no nos utilizan. Libertad, dice Sabazún. Están dispuestos en contra. Caminaremos en el espacio que está en medio. Se alcanzó un acuerdo. Di mi nombre. Sabazún, subyugada a nadie, destrozadora de espadas y reina del trono poseído. Entonces Sabazún dijo, ahora estás unido a mí. Avanza y haz que mi voluntad se haga realidad. Nocris fue expulsado de la corte de Sabazún tan súbitamente como se había precipitado a su lado. Entró al plano ascendente, pero ahora con una dirección precisa. Tras él, la corte se desvaneció y su brillante ilusión descendió como cortinas en un escenario. El oscuro núcleo de la singularidad tembló. Lo único que se hundió en su pozo gravitatorio fue un lacayo solitario. Su muerte esparció eones de deteriorización. Boquiabierto y sin poder pronunciar palabras sobre el capricho insulso de la reina poseída. Y nada más. Su presencia no había sido más que un espejismo, cubierto y vendido por las mentiras de sus marionetas portavoz. A quien Nocris habló sin saberlo. En realidad, solo un lacayo estaba en la órbita de la singularidad. Porque la reina no sería tan descuidada como para rebelarse. Sabazún observó su corte falsa desde vacíos trascendentes distantes. Su alianza naciente había producido poder de dos formas. En la devoción de Nocris y en la del engaño mediante su lacayo marioneta colocada en la singularidad. Respiró con aceptación desesperada y se preparó para la lucha que estaba por llegar. Sueme resumir lo más importante de toda esta carta. Antes que nada, Nocris anda sin rombo por ahí. Sin poder, debilidad. También ha tratado de contactar con Chul, quien creemos muerto pero sabemos que anda por ahí de algún modo. Y como que logró notarlo. Pero de alguna forma, Chul se aleja de él. Ya no lo acepta y básicamente ha roto el lazo que tenía de maestro aprendiz. ¿Vale? O maestro esclavo, como queráis llamarlo. Entonces Chul también busca a un maestro a quien servir. Lo mismo que Nocris. En el caso de Nocris, cuando ya estaba a punto de tramar un plan... No vendría a ser un plan lo que estaba haciendo. Fue en ese momento en el que se topó con Sabazún. Y Sabazún lo invitó a su corte. Su corte falsa que había creado con un lacayo que interpretaba su papel de Sabazún. Para así no tener que rebelarse a sí misma. ¿Vale? Porque es Sabazún la astuta. Entonces en esa corte le presenta su plan. Le dice que ve el valor en Nocris y en su poder de la necromancia. ¿Vale? De poder resucitar a los muertos. Entonces lo que quiere Sabazún es conocer su poder para resucitar a los muertos. Y Nocris a cambio lo que le ha pedido es más conocimiento. Parece que el pacto ha sido sellado y ahora Nocris y Sabazún han formado una alianza. Y se están preparando para la llegada de la oscuridad. Eso es un resumen de lo más importante que ocurre aquí. Y no me voy a poner a teorizar. Quizá más adelante. Pero es posible. De hecho es probable que veamos más capítulos de lore como este en adelante. ¿Vale? Así que continuaré cubriéndolos. Y para cuando haya suficiente información para una buena teoría. Pues llegará la teoría. ¿Vale? O un buen capítulo conspiranoico. Reuniendo todos los datos que conozcamos. Pero sí, estoy bastante seguro de que aún conoceremos más datos de esta historia. Que como no cubriré para vosotros. Si hay que os mueren estos vídeos de lore. Así que preparaos para ellos. Checad los otros vídeos. Que seguro que no habéis tenido tiempo de verlos todos. No os perdáis ninguno. Atentos a los después. Y ya está. ¿Vale? Decidme qué os ha parecido abajo en los comentarios. Ahora sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.